Muy buenas a todos chavales, aquí España Infury comentando en G-Style Jumps 3.0 Tornado Rampa más Wall Rider No digo más, ¿vale chavales? No turismo y ya sabéis que vamos a estar con un vehículo super Le vamos a dar a confirmar en Entity y a continuar Vale, vamos a ver si me deja apostar 10.000 como siempre digo Si no gano yo, que se lo lleve cualquiera de mis suscriptores y apuestan 46.900 por ahora Se aceptan, apuesta chavales Vamos allá Bueno, esto suena porque suena hecho el micrófono raro Cuando tú le das al volumen y baja, pues suena aquí un poquito Pero no importa, no importa nada Y no me importa nada Vale, vamos allá chavales Espero que os guste la carrera, ya sabéis como siempre En la descripción tendréis para descargarla Por si queréis jugar con vuestros amigos y las crew, ¿vale? Carreras G-Style Jumps 3.0 Vamos allá He visto una cosa que no me gusta nada por ahí detrás, ¿vale? Que era una rampa, un looping, vamos allá Tres, dos, uno ¡Vamos! Somos 10 personas, ¿vale? Así que, ojito, que no creo que quede primero Pero bueno Vale, se me queda bugueado y me adelantan Vale, se me queda bugueado y me adelantan Por aquí, vamos a ver Vale, tú por aquí Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar que me adelantan y ya después no puedo ganar Vale, por aquí Bien, Fury Bien, por aquí Vamos ¡Eh! ¡Qué malas personas! Voy cuarto y no me dejan adelantarlo Vale, por aquí ¡Oh! Vale Voy cuarto Por aquí uno CK He hecho que, eh Está todo bugueado Está todo bugueado Vale, por aquí Vale, voy quinto Voy quinto Quinta posición para Spine Fury Le coge el Reufo No me deja coger el Reufo No seas mala persona No me deje Vale, por aquí Voy en quinta posición Por aquí uno CK Uno se queda bugueado Vale Vaya tela, chaval Vaya tela bugueada Vale, por aquí Menos mal que lo estoy grabando y se ve todo Vale, por aquí voy cuarto ahora Los semáforos se caen Vale, cuarta posición Por aquí Vale, ahora tiene que venir Dios Dios, Dios ¡Oh! He cogido el punto He cogido el punto Y voy tercero, eh He cogido el punto Y voy tercero Así que Cuidadito, cuidadito Que puedo quedar en Paul Position ¿Cómo se dice? ¿Paul Position? ¿O Paul Potition? La verdad es que es un nombre bastante raro Después me dicen Fury, vaya nivel de inglés Pero si yo lo digo de broma, hombre Yo sé cómo se dice perfectamente Yo estudié en Harvard En Harvard ¡Ja, ja, ja! En Harvard, ¿sabes? ¿Sabes tú? Vale, vamos allá Venga Tercera posición, chavales El primero me lleva bastante ventaja El primero me lleva bastante ventajita Pero el segundo lo tengo aquí delante Y quedando segundo entre 10 personas Yo creo que está bastante bien, ¿no? Venga, cogele el rebuff, Fury Vale, ahora viene por aquí algo más ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale! ¡Vamos! Lo he cogido bien Lo he cogido bien Lo he cogido bastante bien Vuelta 2 de 2 Vamos a esperar que ese Ese primer suscriptor que va ahí ganando Tenga un poquito de fallo Porque la verdad que van a tope con la copa, ¿eh? Lo tenemos ahí delante Venga, cogele un poquito de rebuff Desde delante, Fury Es un poquito loco, loco, loco Vale, por aquí ¿Cómo va el Entity de delante mía? ¿Cómo va el Entity de delante mía? ¡Oh, vale, vamos! Ahora, Fury Tú puedes en la recta Lo pasamos Bien Bien, 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 bien ¡Ah, por aquí! Bien, voy en segunda posición Y ahora ¡No, mardito palo! ¡Mardito palo! ¡Asoca conmigo! ¡Asoca conmigo! Vale, palito, vale, palito No me empujes, ¿eh? No me empujes No No se puede correr así Empujándonos entre nosotros Imposible Porque lo que hacemos es Una carrera guarrilla Una carrera guarrilla En la que ninguno vamos a ganar Porque si yo ahora te he hecho a ti Pues sería una carrera Que no sería limpia Tenemos que hacer una carrera limpia, chavales Mira, ¿ves? Ahora tú te caes Y yo me caigo Y yo le doy a Triángulo Porque no vamos a poder salir Y entonces Yo voy a salir antes que tú Porque le he dado Antetriángulo que tú Supuestamente Supuestamente Voy segundo Vale, perfecto Mira, ¿ves? Otra vez me empuja bien Perfecto Y no me deja Si no me deja No podré pasar Y el primero Ya nos lleva mucha ventaja Nos lleva muchísima ventaja, chavales Vale, vamos Vamos por aquí Vamos por allí Borracho y loco Vale, por aquí Venga, bien, bien, bien Fury, bien 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 Ahora tiene que venir Otro looping por aquí Vale Un poquito más lejos Vale Hacia la derecha ahora Hacia la derecha La verdad que estoy haciendo Una buena carrera Lo que pasa es que el primero Que yo voy a ventaja Y no hay quien lo coja Ha acabado Franshute En primera posición Mardito Mardito Vale, vamos allá Vamos allá Opa 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 Vale, por aquí Vamos a ver Por aquí no podemos salir No podemos salir Vale, y si cojo por aquí 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 Oh, voy a quedar quinto Voy a quedar quinto por lo menos, chavales Eh, no, 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 no No puedo hacer la 14-15, no Ay, ay, Furi Ay, Furi Venga quinto por lo menos Vamos a ver por aquí Vamos Aquí, Furi, aquí Quinto, quinto, quinto Bien, bien, bien Bueno, en vez de dar el triángulo Como eso malamente es looping Eh, hecho no hay siempre que dar primero, chavales O sea, el hecho es disfrutar con los suscriptores Aquí, si quedamos quinto Si quedamos cuarto Si quedamos último Lo importante es disfrutar Como siempre digo, ¿vale? Así que como habéis dicho Iba segundo toda la carrera Y quedo quinto Y no hay ningún tipo de problema Pero vosotros, pues se vais a entretener Se vais a reír Se lo vais a comentar a vuestros amigos Mirar Furi haciendo carrera Vamos a unirnos a Zucriu Pues no sé por qué te guste O habrá gente que no le guste Pero bueno Si te gusta, compártelo con tus amigos Ya sabéis Van a quedar 2NF 2NF Así que de 10 personas 2NF Yo creo que está bastante bien Mis suscriptores son 99% Mil millones Pro ¿Vale? Así que bueno, chavales Espero que os guste Ya sabéis Seguidme en Twitter Que lo tendréis en la descripción Y en la crew También la tendréis en la descripción ¿Vale? Un saludo Y a por el siguiente vídeo ¡Gracias!